¡Live! 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 Exurten por fin los coros de los ángeles Exurten las jerarquías del cielo Y por la victoria de rey tan poderoso Que las trompetas anuncien la salvación Goce también la tierra inundada de tanta claridad Y que radiante con el fulgor del rey eterno Se sienta libre de la tiniebla Que cubría el orden Que cubría el orden De su nombre Y de su nombre Alégrese también nuestra madre La iglesia Revestida de luz tan brillante Resuena este templo con las aclamaciones El pueblo De su nombre De su nombre Y de su nombre Que le damos gracias Porque nosotros tenemos la salvación De su nombre De su nombre De su nombre Y de su nombre Y vamos protegidos De toda preocupación Mientras esperamos De nuestra venida De nuestro salvador En verdad es justo y necesario aclamar con nuestras voces y con todo el afecto del corazón a Dios invisible, el Padre todopoderoso y a su único Hijo, nuestro Señor, Jesucristo. Amén. 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 Amén.